Sí, Lugo, así es. Es el que tiene que ver con los documentos históricos que le encontraron en su casa del Calafate cuando fallanada en agosto pasado en el marco del caso de los cuadernos de las Coimas. Bueno, la semana pasada la Cámara había confirmado ya el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Había cambiado el delito que se le imputaba. Bonadio entendió que había un robo en estos documentos que estamos hablando, que es una carta enviada por Bernardo Higgins a José de San Martín y el prontuario de Hipólito Yrigoyen. Bueno, para Bonadio se trataba de un robo. Para la Cámara Federal lo que hubo es un incumplimiento de los deberes del funcionario público. Ellos entienden que la expresidenta no robó estas dos piezas históricas, sino que las recibió. Ella en el libro sinceramente cuenta que, por ejemplo, la carta de Higgins a San Martín se la regaló Vladimir Putin, el premier ruso, y que el prontuario le llegó por vía de un familiar, una persona cercana a Yrigoyen. Lo que dijeron los camaristas es, ella, como funcionaria pública, debía haber entregado esto al Archivo General de la Nación. Era su obligación, ¿no? Por el valor histórico que esto tiene. Entonces, con ese concepto la confirmaron el procesamiento por incumplimiento de los deberes del funcionario público y la dejaron al borde del juicio. Bonadio lo que hizo fue, cuando apenas se reincorporó la semana pasada, a su despacho, después de una licencia por motivos de salud, fue dar por clausurada la investigación, ya corrió vista al fiscal, el fiscal está ya con los últimos detalles para que finalmente la causa llegue a juicio y se sortee el tribunal lo que puede suceder prácticamente en los próximos días, ¿no? Y de este modo la expresidenta suma un nuevo juicio en su horizonte. Recordemos, está siendo juzgada por obra pública, tiene por delante el caso del memorando de entendimiento con Irán, dólar futuro y Otesur y los sauces. Es decir, que en esta causa también va a tener que estar presente en tribunales, como la vimos, por la causa vialida. Exactamente, Lu. Sí, va a ser probablemente un juicio mucho más corto por el tipo de delito que se juzga, pero efectivamente va a tener que estar sentada por no haber entregado estos documentos de valor enorme al Archivo General de la Nación, ¿no? ¿Este tipo de delito tiene pena de prisión? No, en realidad es una pena baja, con lo cual probablemente sea escarcelable. Bien. Es al menos por incumplimiento de los deberes y todo, no debería caberle una pena alta. Y la investigación, por lo menos la que se ha desarrollado en el marco de la causa hasta ahora, hasta el momento, por parte del fiscal, ¿tiene prueba de que efectivamente Putin le entregó este documento como un regalo a la expresidenta? Hay algún... es como complejo como se hizo, pero digamos, porque el testimonio de ella llegó vía su defensa. No está acreditado, digamos, con prueba. Pero bueno, al menos... ¿No hubo un requerimiento a Rusia, por ejemplo? No, 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 no. De hecho, ella cuenta un... como que fue entregado de una forma bastante informal, lo relata en el libro, sinceramente. La realidad es que, bueno, la Cámara entendió que ella no sabía el origen o desconocía el origen. Claro. Pero, bueno, la verdad es que no podía desconocer, entienden, que ella tenía que haberlo entregado. Claro, la importancia de estos documentos. La importancia, absolutamente. Tanto para Argentina como para Chile en el caso de la carta de O'Higgins a San Martín. Claro, que es parte de un intercambio, además. Exactamente, exactamente. Y bueno, lo mismo también para el prontuario de Yrigoyen. ¿Cuándo se supone que podría iniciarse este juicio oral? Va a depender mucho de la agenda del tribunal. Porque ahora se va, cuando se concluya, digamos, con la respuesta del fiscal y de la defensa de Cristina, se va a sortear un tribunal y dependiendo de la agenda del tribunal, los tribunales están colapsados. Y de hecho están incompletos, hay jueces que por ahí vienen desde Mar del Plata a audiencias para tener tribunales completos. Es caótico como está ese tema, con lo cual dependerá mucho de la agenda del tribunal que le toque. Lo cierto es que como es un juicio corto y no deberían ser demasiadas audiencias, podría intercalarse con algún juicio grande e incluso podría llegar antes a juicio que otras de las causas enormes que la expresidenta tiene y que obligan a los tribunales a prever una agenda de más de un año, con lo cual todo se vuelve más engorroso. Claro. ¿Un juicio corto te referís a qué? ¿Un par de meses? ¿Un par de semanas? Probablemente un par de semanas, pero no debería, es como un delito, digamos, muy acotado, ¿no? Entonces no debería extenderse probablemente más que un par de semanas o a lo sumo dos meses, pero... Claro. ¿El abogado de la expresidenta en esta causa es el mismo que en la... Sí. Siempre es Carlos Beraldi, que por ejemplo también es defensor en algunas otras causas de Cristóbal López o de Fabián de Sousa, el socio de López. De hecho lo vamos a estar viendo dentro de poco en un juicio que nos involucra a los dos y del que ya vamos a estar hablando. Beraldi se transformó, digamos, en una pieza clave en el entramado de la expresidenta, ¿no? De hecho llega acompañada de él a los tribunales, de él y de la persona, digamos, del segundo abogado del equipo, que es una persona muy joven y sí, es clave para ella. Dalbón, digamos, el otro abogado es la cara mediática, pero el penalista es... Cecilia, ¿se sabe dónde están efectivamente hoy esos dos documentos tan valiosos? Están a resguardo de la justicia todavía. Ajá. Y se ha demostrado la... la causa demostró la autenticidad de estos documentos. Sí, 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 al menos eso es lo que consta hasta ahora. Sí, pero el juez se supone que iba a ordenar en algún momento que se fueran restituidos, digamos, al archivo. Al archivo, claro. Es lo que se entiende va a pasar, tiene que estar pasando en cualquier momento. Bien. Así que, ¿faltarían cuántas semanas para el inicio de este juicio? No, claro. En los próximos días vamos a saber que concluyeron las respuestas de cada parte y ahí se sortea el tribunal. Sí. Una vez que conozcamos el tribunal, que puede sí ser en la semana que viene, probablemente, o la otra, cuando ya esté, digamos, formalmente elevado y sorteado, bueno, una vez que se asigne ese tribunal empieza todo un procedimiento, que ellos van a ver las pruebas, lo que dijo cada parte y demás, y después, en base a la agenda que tienen, ponen la fecha. Y los defensores de la expresidenta, ¿se han expresado en relación a esta causa o lo consideran menor y están atentos a las otras, al otro universo de causas en la que es protagonista? Absolutamente, demandan más el interés. O sea, contestaron, obviamente, en tiempo y forma, apelaron, ahí es donde dicen cómo es que llegó a ella estas dos piezas, pero claramente la tensión... Cumplieron todos los pasos procesales, pero la tensión la lleva, por ejemplo, Veraldi ayer estuvo sentado toda la mañana junto a la expresidenta en el caso de obra pública, ¿no? Es interesante eso, Cecilia, porque la expresidenta tenía la chance, estaba avalada por la justicia para no presentarse ayer. ¿Por qué decidió efectivamente concurrir ayer a tribunales? Bueno, la verdad fue rarísimo, hasta última hora del domingo, la propia seguridad, la propia organización de Comodoro Pi no sabía si la expresidenta iba o no, ya teniendo el permiso y acreditadas que tenía actividades parlamentarias. No se sabía, y ojo, no es un detalle menor, porque obliga a tener en stand-by, si se quiere, un número muy alto de policías asignados a la custodia, que normalmente, si no, no estarían ahí. Bueno, hasta las 11 de la noche, más o menos, nadie sabía si iba o no. Después, bueno, estuvo Dalbón, Dalbón dijo que iba a ir, a pesar de... Bueno, se entiende una suerte de mensaje, si se quiere, de la expresidenta, de que no tiene, digamos, problema en sentarse ahí, al menos era lo que se leía, ¿no? Asume sus responsabilidades. Exactamente. Y mostró otro perfil, si se quiere, que el que mostró inicialmente, ¿te acordás que la veíamos mucho con su celular? Ayer prácticamente no lo agarró, sí leyó la revista contraeditorial, estuvo leyéndola, que decía precisamente era cambio de ciclo, y hacía alusión a su candidatura, como dice... ¿Qué es esa revista? Es una revista, si mal no recuerdo, la dirige Roberto Caballero, que salió hace un tiempo, es una revista grande, de hecho, bueno, estábamos como ahí expectantes, porque no se llegaba a ver exactamente el título, la expresidenta la giró en varias oportunidades, así que, bueno, en un momento se pudo ver cuál era efectivamente, pero estuvo más que nada abocada a esa lectura. Bien. También la realidad es que es muy aburrido, dice que exactamente, pobres, los protagonistas son dos secretarios del tribunal, que se la pasaron leyendo, leyeron más de ciento y pico de páginas, de las 586 que tiene el requerimiento, con lo cual hay dos o tres audiencias más que va a ser solo de lectura. Bien. Así que ahí estamos. Muchísimas gracias por estos detalles sustanciales. Gracias, Cecilia de Bana. Nos vamos a Juan Pablo Zanotto y noticias sobre el tránsito y el transporte.